Anatomía para artista es fácil para que la entiendas. Cuando haga retratos, trata de ubicar y darle bastante importancia al hueso cigomático, mejor conocido como pómulo. Este hueso par es uno de los huesos más expuestos del rostro y da forma y estructura a la cara. En el plano frontal se articula con el hueso maxilar y el hueso frontal para formar gran parte de la cuenca ocular. En el plano lateral se articula con el hueso temporal en donde está el oído. Es una de las primeras estructuras a localizar incluso en los sketches de un minuto, pues a nivel general nos sirve de referencia para saber qué tan girado está el rostro, además de que nos ayuda a situar y entender mejor los ojos y los oídos. En las pinturas terminadas sueles ser uno de los puntos con mayor grado de iluminación por lo expuesto que está. Realiza algunas prácticas variando el tiempo y trata de comenzar a ubicarlo para mejorar tus retratos. Gracias por estar aquí.